Y ahora desde la perla del norte santafesino, capital nacional del entusiasmo, y ahora desde la perla del norte santafesino, un mini recital propio de música ciudadana, amantes del 2x4, a disfrutar. Viejo rincón de mi primer tango, donde ya me batió que me quería, cualidad de cienotes de fondango, que en mi memoria vive todavía, oh callejón de turbios caperatas, que fueron taitas del mandolión, donde estará mi garzor y de lata, testigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanierla me da pena, no tengo ya a mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque creí loco de mí, por ella di mi vida entera, también mi fe se convirtió en tapera, y solo siento ruinas latir dentro de mí. De un tango al vaivén, da vida mi amor, de un tango al vaivén, nos hacen traición, cuando te quieras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango, se va a quemar mi sangre al mejor día. Viejo rincón de turbios caperatas, que fueron taitas del mandolión, donde estará mi garzor ni de lata, bolín y tongo, que fue mi perdición. El follón suena un violín, en el tablao de una cantina, y en un burín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango tentador. Pa' qué soñar, pa' qué volví, al callejón de mis quereres, a revivir el mal de esa mujer, su risa, su caricia, la farsa de su amor. De un tango al vaivén, daría un amor, de un tango al vaivén, nos hacen traición. Arrabal, amarrano, amarrano. Matito de mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras, tortura, y mi noche es igual, con la sola unciera, en la AIDS. Con ella a mi lado, no viste ni un viaje, para mi ser, ella era mi luz. Y ahora bendito, al recrubiar, la vamos a tocar igual que una cruz. Rinconcitos rabaleros, por el torno de estrella, la paz te quiere, todo, todo lleno de vida, cuando estás conmigo. Y mis viejas madreseras, están en flor para quererte, como una crepa, y en cuanto se va, se va, no volviendo. No digas nada, estoy llorando de ti, y a mí me pregunto, tiene que vender, y en noche te almira, y volvete jugar, los ojos extraños, noches dormidos, verás como todo, te espero tan yo, ni blanco, ni blanco, ni el viejo rosal. Y como de luz, ayer a tu tren, tu vertigo de pie, mi linda un calor. Rinconcito rabaleros, por el torno de estrella, y en cuanto se va, se va, se va, no vuelven más. Una vez vamos. Super Bigelón. La Paz La Paz Vos sos la ñata pancrasia, alia nariz arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un guaterín, un tampón petit gris, y tenés un infeliz, que la chamuya en francés, que hace tres veces que hace. Señora Ramos, la valle, si cuando lucís tu talle, con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver, tu herretín de matrona, que te acordás de Ramona, abonále al alquiler, no te hagas la rascacuerza. Esparramando la guita, bajá el copete en vida, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada, que el tango, la cumparsita. ¡Gracias! 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 mi sentimiento entonces mirá no miento siento que en mi pecho anida todo el dolor de mi vida y por eso me encurrelo tengo hambre de consuelo y lo busco en la venida tango, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal no sé que encanto fatal tiene tu nota sentida que en la mixtonga guarida del corazón se me ensancha como pidiéndole cancha al dolor que hay en mi vida triste, sensual dormilón mezcla de risa y lamento vuela de los instrumentos y se mete al corazón allí enciende la pasión que en el alma está dormida nos habla de la querida del amigo traicionero es un grato mensajero que se nos cruza en la vida por vos por vos me he morfado más cana que pelo tengo en el mate por vos hizo el disparate de envenenarse mi hermana no hay boliche ni macana que en tu menaje no hiciera y en cualquier fiesta rabarera donde campeás con honor me has dado siempre el valor para hacerle frente a cualquiera es cachetada y caricia tiene querer y grandeza también maldad y nobreza tiene fealdad y belleza es la infinita tristeza que hacer malo me convida es la cárcel la guarida mis versos y mi guitarra el tango es como una guerra que se ha clavado en mi vida un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneo barrio de tango luna y misterio calle lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andarán barrio de tango que fue de aquella de juana la rubia que tanto amé sabré que sufro pensando en ella desde esa tarde que la dejé barrio de tango luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver un corte silbido allá en la esquina el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca volvió a mirar el tren así evoco tus noches barrio de tango con las chatas entrando al corral y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneo yo no sé si es cariño el que siento yo no sé si será una pasión solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón yo no sé que me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor yo no sé que me han hecho tus labios que al besar mi gran se olvida el dolor tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con su renecí tus ojos para mí serán serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor yo no sé cuántas no se den son en tus ojos pensando pasé pero sé que al dormir una noche con tus ojos pensando soñé yo no sé que me han hecho tus ojos que me embrujan con tu reclandor yo no sé que yo llevo en mi alma tu imagen marcada con fuego de amor tus ojos para mí son luces de ilusión que arombra la pasión que albergo para ti tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso en tu alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprender tus ojos para mí serán serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor con este tango que burla mi compadrito que a todos salas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito lloró de mi sordido barrio buscando el cielo con juros rayos de amor hecho cadencia que abrió camino sin malenca su esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando de inocencia de un ritmo juguetón por tu vinagro de notas agoreras nacieron sin pensar las pancas y las verduras duran los charcos que han llenado en las caderas violan su piel en la manera de querer al evocar el ayer lo tengo querido cuanta nostalgia tengo y alma tan subido sienta que tienen las gordosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado hoy que no tengo más a mi madre tengo argentino tango querido siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace el son de un bandoneo así que se que era en campo un puerto de mar con tu bandera y era un perno mezcló a par y con puente alcina fuiste compadre del avión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pedeta por dos chuchetas que la reo y viciaduras se hicieron voces al nacer con tu destino me hizo de falda que era centajo y cuchillo que ardió en los convencidos y ardió en mi corazón fue el canta que me enamoraste en lo mejor de mi vida dejándome de alma herida y espina en el corazón sabiendo que te quería que vos eras mi alegría que soy yo abrazador para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdero para olvidarme de tu amor cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado todo triste y abandonado me dan ganas de llorar y me paso un largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar de noche cuando me acueto no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que vuelve siempre traigo bizcochito pa' tomar con matecito como cuando estabas vos y si vieras en la caetera como se pone cabra o no, 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 no ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos todos de un mismo color y el espejo está empañado si parece que llora por la ausencia de tu amor la guitarra en el ropero todavía está colgada nadie en ella canta nada y hace sus cuerdas de dar y la lámpara del cuarto también con sencilla notada porque su luz no ha querido mi noche triste al umbral el cante que me amuraste en lo mejor de mi vida dejándome el alma herida y espinas en el corazón sabiendo que te quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazado para mi nena no hay consuelo y por eso me encurrero olvidarme de tu amor la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor la noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón recuerdo que entonces reía y yo te reía mi verso mejor y ahora capricho del tiempo leyendo estos versos y lloramos los dos los años de la infancia pasaron, pasaron la recata dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles y malvados dejándose esperanza que no hubo de llegar y recuerdo tus gestos tan adhesos después de aquel beso robado al azar tal vez en frío con la brisa tu cálida risa tu limpita voz tal vez se escapó a tu tojera la reja, la hiedra y el viejo balcón tus ojos de azúcar quemada tenían distancia doradas al sol y hoy quieres hallar como entonces la reja de varonza temblando de amor los años de infancia pasaron, pasaron la recata dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor los años han pasado terribles y malvados dejándose esperanza que no hubo de llegar y recuerdo tus gestos traviesos después de aquel beso robado al azar muchachos esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó será una pincelada de viejas tradiciones y al son de las guitarras le dirá que no murió iremos por Santelmo Barracas Puente Alsina y en flores de jareno prendidas en un balcón la vieja serenata que nadie nadie olvida por eso es que esta noche se hará recordación mujer mujer no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja a tu amor y al escuchar del teloguero la dulce queja galana abriéndole la ventana con muchas gracias se oyó por todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del mototrabador si parece que hablaran jalines y malvores como pidiendo acaso la vuelta del cantor por eso es que esta noche muchachos los invito pondremos en la barria un poco de emoción y al ver que las ventanas se abren despacito muchachos esta noche yo pierdo el corazón mujer mujer no te olvida aquel que fue que cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndole la ventana un muchachos que hace se oyó para bailar esta dilonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en la sangre el ritmo del fuego así hay que juntar las cabezas mirándose al suelo pendiente de su compa dejar ir los zapatos que vayan y vengan en retiqueteo cin cin que mueva la mujer las caderas al ritmo candente que da el tambor olvidarse de la vida y del amor para bailar porque en este baile un chiloante hay que tener desde el corazón palcitante hasta los pies el repic que pierde el tactito se hace objeción y se mezcla en el ritmo del corazón al compadre esta milonga vuelvo a ver igual que a ti un bailar de vete y punga y un vivir para querer yo que supe de otro tiempo el recuerdo vuelve a mi de aquel ritmo compadrito que marcábamos así un pasito atrás por acá otro avance más oral la sentada limpia y después viene el taconeo final el candombetón lo vejo y la voz a vidro en el compadre y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más porque en este baile insinuente hay que tener desde el corazón palpitante hasta los diez el repiquetear del tacto sea su sección y se mezcla en el ritmo del corazón al compadre esta milonga vuelvo a ver igual que a ti un bailar de vete y punga y un vivir para querer yo que supe de otro tiempo el recuerdo vuelve a mi y aquel ritmo compadrito que marcábamos así un pasito atrás por acá otro avance más por allá la sentada limpia y después viene el taconeo final el candombe es lo mejor y la voz se vibra en el compadre y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más para bailar se necesita más que nada amar la vida porque dirá todo aquello que se ha quitado el compadre es un candombe de mi flor y de mi amor pide al pie de tu vieja ventana a ofrecerte mi vida te canto de amor porque quiero que sepa que te amo bien y te siento latir en mi fiel corazón yo quisiera mujer que comprenda el cariño tan leal que te tengo que me paso las horas pensando y esa es la causa que yo ya ni duermo he traído del campo estas flores que ayer arrancaron mi mano con ansia por ti porque quiero porque quiero tenerte contenta mujer y mostrarte que yo moriría por ti si usted desde fuera entonces sentirías igual que yo siento un amor tan extraño tan dulce que al no realizarse sería un infierno de amor asoma tu carita y no me hagas sufrir pero pido por lo que más quiera mi amor que al no verte sería capaz de morir de cariño quizás o de traño o dolor los culpables han sido tus ojos y tus labios los cómplices fueron que me tienen igual que un esclavo y soy si se quiere tu fiel prisionero ¡Suscríbete! Fumbo ahora es un placer, genial, sensual, fumando espero a la mujer que quiero, tras los cristales de alegre ventanares, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando nubo me suelo adormecer. He hundido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada, feliz y enamorada, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el levaneo, sentir con más deseo, cuando tus ojos duelen ser vientos de pasión. Por eso estando ni bien, es mi fumar un herén, dame el humo de tu boca, dame que tu pasión fue la boca, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Fumbo ahora es un placer, genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegre ventanares, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando nubo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada, feliz y enamorada, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el levaneo, sentir con más deseo, cuando tus ojos duelen ser vientos de pasión. Por eso estando ni bien, es mi fumar un herén, y dame el humo de tu boca, dame que mi pasión va de la boca. Porque quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. La comparsa de miseria sin fin de fila, en torno de que el ser enfermo, que pronto ha de morir de pena, por eso es que en su hecho, por eso se pongo mal. Recordando el pasado, que no hace padecer, abandonó a su viejita, que quedó dejada, y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amor, que era linda y hechicera, de lujuriera la flor, que duró su querer, hasta que se cansó y por otro lo dejó. Largo tiempo, después cayó a la hogar el mater, para poder curar su enfermo, y herido corazón, y supo, que su viejita santa, la que la había dejado. El invierno pasado, de frío se murió, hoy ya solo abandonado, a lo triste de su suerte, ansioso esperar la muerte, que bien pronto ha de llorar, y entre la triste fría y la que lenta invada el corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. Entre sombras se leo de retirar su frente, al que antes de morir sonríe, porque una dulce pal le rega, sintió que desde el cielo, su madrecita buena, mitigando sus penas, sus culpas perdonó. ¡Gracias! 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 Al rabanero, compadrón y milonguero, creen en pobre tal golesaere con lo que me trate la suerte. Argentino es la muerte, y he nacido en Buenos Aires. Amayana, guapa, con cuantos ochos, por donde en el mundo se nota el uso de cada. Este es el pueblo de las patatas, allá morirán todos los tiempos. Esquina en barrio de la barra, y pocas de fuego, de luz en la noche de cada gente. A trinta simón, empatarán, un kirinita, un verde de las patilomas, un petrín y un químico. En los dios de nada, la de la academia, revolta con tantas, tener rosas mutilas. En los dios de nada, la de la academia, revolta con tantas, tener rosas mutilas. En los dios de nada, la de la academia, por donde en el mundo se ha Americans, y se pone a tiro mediante tu mente que tiró el botón. Te cruzó un poema y al norte de la púa y pasó el conflicto tópico fiel. Y el pequeño río fue el que cató con la tinta de caldo que arregló. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial y te va del ancho a grande caldo para ser tan bestiada. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que tiró el botón. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. Es que hay una batería que te pide, por eso amé sin ser cordial. pensando en ella, desde esa tarde que la dejé, barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver, un corde silbido, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina, que ya nunca volvió a mirar el tren, ha llevó por tus noches barrio de tango, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapareando sobre el fango, y en orejos la voz del bandoneón. De chiquirín te diraba, de fuera, como esas cosas que nunca te alcanzan, la ñata contra el vino, era un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas, y de muchachos me diste entre asombro, el cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte, en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa, de sabión, en dos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timbas, y la poesía, me acordé, de no pensar más en mí. Me diste en oro, un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mi sol, José, el de la quimera, marcial que aún cree y espera, el flaco aberto que se me fue, pero aún me guía. Ahora tus mesas, que nunca preguntan, y ahora una tarde, el primer desengan, nací a la fe, bebí mi sal, y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte, en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa, de sabión, en dos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado, timbas, y la poesía cruel, pero pensar más en mí. La quiero porque ella es así, con su corazón, de grillo, le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo, sentarse a la mesa de un bar, o sin plata a caminar, así, como es, rebelde y angelical, así, como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su carecita hueca, la quiero así, con sus sueños de papel, y aunque siempre está en la luna, no la cambio por luna, demasiado como el sol de la piel, soy feliz a mi manera y lenta, que me quiera así, como es. La quiero difícil, como es, con su nombre diferente, que importa su mundo al revés, sin que cambie fácilmente, tampoco que hable en ti, porque yo la quiero así, 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 como es, rebelde y angelical, así, como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca, la quiero así, con su sueño de papel, y aunque siempre está en la luna, no la cambio por luna, no la siento como el sol de la piel, soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así, como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así, como es. Soy feliz a mi manera y me gusta como quiera así, como es. Así, como es, rebelde y angelical, 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 Alma mía, con quien soñar, he venido a turbar tu paz. No me culpes, soy un cantor que ha querido mezclar en tus sueños, un verso porteño borracho de amor. Y despierta, no maldiga, tengo aquí porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas. Y es verdad que cuando sueñas, me acarician tus amores, mariposas, tus colores, me han robado el corazón. Deja el lecho, candida tu amor, que en tu reja ronda el amor. Padre niña, tu ventanal, que con rayos de luna risueña, la noche porteña te quiere besar. Vuelve la vea allá en su nido, solo yo rondo en la calma, por saber si tienes alma o mujer que me has vencido. Despierta si estás dormida, que por ti mi dulce dueña, mientras buenos aires sueña, lo agonizo en tu balcón. No me culpes, soy un cantor que ha querido mezclar en tus sueños, un verso porteña borracho de amor. Y con rayos de luna risueña, la noche porteña te quiere besar. Rodoma, que bolita, te empurretea rabalero. Yo estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. ¿Cuántas veces con cuatro a un envido dije quiero? Y otras veces fui a baraja, tallando con treinta y tres. Te conocí cuando entraba a fallar de la carpeta, me ganaste con bondad de poco a poco. El corazón era hombre como el caballo, cuando ha llegado a la meta, afroja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Vos abuelas, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Por la estrella, en lo triste de mi noche, una máscara de risa de mi pobre carnaval. No me torciste la vida, te cruzaste en mi camino, para alumbrarme con risa, con amor y con placer. Y entre quererte, por esa ley del destino, sin darme cuenta que estabas ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo de que me sobresen malicia. Viejo, porque desconfío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta de que fue mi vida ficticia, y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía, si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme. Respetarte, quiero como a mi madre, pero me sobra bravura, pa' hacerte saltar pa' arriba cuando me entrés a fallar. Ahí en el norte del litoral santafesino, una humilde ciudad empujante y bella, que armoniza el fulgor de una gran urbe, con la campiña plácida y serena. A ti te canto, reconquista hermosa, firme esperanza de una gran región. Porque eres con tu anhelo progresista, una gema engarzada en mi nación. Un perla del norte, esta es tu canción. Nació una noche en que me hallaba lejos y te veía en mi imaginación. Andaba por tus calles en mis sueños, en un maravilloso atardecer. Esa esperanza motivó mi canto, que es tuyo y por lo tanto te lo vengo a ofrecer. Hoy más que nunca quiero cantarte esta alegría, de saber que eres tal como te siento. Tu inquietud, cancionera, te ha nombrado, depositaria fiel de nuestro acervo. Nació en el patio lindo de esos cantos, que el cielo litoreño ni los ve. Samuel Cernadas y Fernández Ruda, con Romero el autor del chababé. Perla del norte, esta es tu canción. Nació una noche en que me hallaba lejos y te veía en mi imaginación. Andaba por tus calles en mis sueños, en un maravilloso atardecer. Esa ignoranza motivó mi canto, que es tuyo y por lo tanto te lo vengo a ofrecer.